María Eugenia Campos Galván ha tenido una buena racha. Primero derrotó a su antecesor, Javier Corral Jurado, al interior del PAN, quien la perseguía para inhabilitarla y, a su vez, quería que un cercano a él, Gustavo Madero, lo sucediera. Ella le ganó la candidatura y luego obtuvo la gubernatura por Chihuahua. Eso le trajo una mejor posición, pero al mismo tiempo, las medallas se volvieron una debilidad. César Duarte Jaques, exgobernador trasladado de Estados Unidos a Chihuahua para ser sometido a distintas causas vinculadas con corrupción, es ahora una papa caliente para ella. Los que lo acusaron de corrupto hace unos años dicen que su llegada a Chihuahua le garantiza impunidad porque Campos Galván, de acuerdo con diversas acusaciones, forma parte de los grupos que apoyan al exmandatario, además de haber sido acusada formalmente de recibir 10 millones de pesos cuando era diputada para presuntamente apoyar proyectos enviados por Duarte al Congreso local. Esas sospechas ahora ponen en duda las tareas de la gobernadora. Jaime García Chávez, activista que ha dado seguimiento a la corrupción de Duarte, dijo que si Corral quiso emplear la lucha anticorrupción para efectos políticos con la finalidad de afectar a Maru Campos, eso lo tendrá que responder el exgobernador panista, pero eso no exime de responsabilidad a la actual gobernadora de presuntamente haber recibido dinero de César Duarte. Por su parte, María Eugenia Campos ha dicho estar lista para dar continuidad a las denuncias pendientes e incluso anunció que muy pronto presentará carpetas de investigación no solo contra César Duarte, sino también contra Javier Corral. No obstante, Jaime García Chávez consideró que la postura que ahora toma la mandataria es con una intención de problematizar la llegada de Duarte, porque a ella no le conviene su extradición. Sin embargo, dijo que lo que no podrá negar la gobernadora son sus vínculos con el exmandatario. Ha ido a artistas enquistados en la administración pública, muy obvio. Todos los que fueron a prisión durante el gobierno de Corral hoy están en libertad. O sea, se precipitó la salida de todos ellos. Si bien es cierto, la gobernadora ha dicho, ni perdón, ni perdón, ni olvido, en la realidad, la circunstancia de que Duarte regrese a Chihuahua, si a alguien le causa problemas es al gobierno, y este gobierno lo estaría arropando. O sea, este gobierno desearía que no lo trajeran. ¿Por qué? Porque María Eugenia Campos recibió más de 10 millones ilícitamente de parte del secretario de Hacienda de Duarte. Y yo al menos afirmo, no soy el juez, pero afirmo que ese delito es real, que ese delito se cometió. Y que si Corral en un momento dado quiso emplear la lucha anticorrupción para efectos políticos, para posicionar a Madero para gobernador en demérito de Maru Campos, eso tendrá Corral que responder. Pero eso no exonera la responsabilidad de María Eugenia Campos, hoy gobernadora, en tener una visión de problematizar el regreso de Duarte porque a ella, a ella le perjudica.